Esperamos, todos deseamos que esta temporada pueda acabar bien. Creo que estamos en un muy buen momento, en una situación inmejorable, diría yo, en todas las competiciones. Pero sabemos que queda todavía lo más difícil y por lo tanto tomamos cada partido de aquí al final como si fuese el último para ir acercándonos a nuestros objetivos. En la posición que estamos no quiero decir que somos el peor rival nosotros, pero sí que sabemos que si hacemos las cosas bien tendremos mucho a ganado. Tanto el segundo como el tercero son rivales muy peligrosos que si fallamos estarán ahí pendientes para aprovecharlo. Pero de nuestra parte está el no fallar o el fallar lo menos posible ya que tenemos un colchón importante aunque no es definitivo. Prima más el hecho de tenerlo todo tan cerca y de conseguir tus objetivos que el propio cansancio. Aparte el míster ha ido rotando como ha hecho durante todo el año pasado y pienso que eso es muy importante para lo que hicimos el año pasado y lo que ojalá podamos hacer este año catapulta a estos tres fenómenos como los tres mejores. Para mí como número uno indiscutible y creo que no habrá otro en la historia como él es Leo. Pero para mí mis compañeros son los mejores, tanto en mi club como en la selección.